Bien, osea, se ve bastante bien la casita Y se ve bastante bien el mundo, me encantan estos cheiros Están super buenos ¡Qué próximo! Estamos en un nuevo video de Devirland Esta vez estamos en el nuevo lobby Que hicieron aquí los señores de Lifestream, y bueno, vamos a ver que hay por aquí Las reglas, bueno, nadie lee las reglas, a mi no me importa Y bueno, que vamos a ir por acá Acá tenemos las protecciones que a mi nunca Yo no tengo dinero para comprar esas cosas Y por acá más adelante tenemos la granja La mítica granja de siempre A ver, la granja, que bonito, con las letras 3D Hay banderillas Y aquí hay una oveja infiltrada Yo no puedo permitir esa porquería ¡Hola! Aquí hasta tienen nombres las estas Esta no, esta está infiltrada Bueno, antes que nada Les quiero informar algo aquí Mira, en Warp Youtubers Aquí dice Burlant ¡Oh, sí, man! Esto me emociona que llegue a Burlant en Warp Youtubers Y miren, ¿quién está enfrente? ¿Quién está enfrente? ¡Pues yo! Enfrente de todos aquí, liderando Y pues hay un marginado hasta atrás ¿Qué más de qué está haciendo? A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Linda, mami, 90 Oh, este yo lo había visto Pero creo que tiene como 60 subs Por eso está marginado aquí atrás No importa, yo te quiero, güey Tranquilo Vamos a dejar todas las cosas que tengo Porque tengo demasiadas Ni me cabe nada de lo que tengo No más voy a agarrar la piedra Y voy a seguir haciendo la casa ¿Cómo la voy a hacer? Pues yo creo que como en Burlant 3 normal No el Burlant 3 Reloaded Creo que era Pero bueno Voy a comprar mucha piedra Así que ahorita voy a irme a minar A la mina A la Warmina Y ya Para estrenar la nueva Warmina, ¿no? Creo que hay nueva Warmina No sé Pero bueno, también tengo que hacer el agua Y los carteles Me cachis en la mar Entonces vamos a hacer los carteles Ya de una vez Voy a hacer muchos Ahorrarme El tiempo de estar viendo Cuantos carteles hay Cuantos sobran Cuanto qué Cuanto acá Me hago muchos Y ya si sobran Pues para después Para después A ver, vente, vente Vamos, vamos allá Lo que tengo planeado Es poner los carteles en la piedra Y el agua en el cristal Pues para que se vea así bien Qué guay A ver, vamos a ir probando así Y voy a poner el agua Ahí en el cristal A ver si alcanzo a llegar con mi brinco Fuck you Bueno, bueno, bueno Entonces esto, esto es lo que tengo planeado No, entonces Fuck Ah, ya tengo la respuesta Bueno, espero Creo que tengo la respuesta Gente, llego Perfecto Ahora tengo que poner los carteles Pero va a estar difícil Corren bro, corre Creo que se pueden poner el slab, ¿no? Creo, si no Uh, ya tengo Ah, ya Aquí otros slabs iguales Pero es que no puedo bro Está muy difícil llegar hasta acá Bien, bien, bien Aquí ya si me hago, no importa Entonces será aquí el cartel Y aquí el cartel ¡Bien! Entonces vamos a seguir Vamos a hacer el speedrun Lo de siempre Eh, beer line speedruns Ahí se llevan un tiro los dos Se significan casi lo mismo Pero bueno Ahora sí Come on Um, boom Listo Pero acá voy a ver un error Como veo Como veo que el agua Eh, no No llega hasta la superficie Lo que voy a hacer Es que voy a poner aquí Slabs Lo de siempre Ya saben Las slabs de siempre Las La vieja confiable Le digo yo Porque pues Me salva de todo Y es vieja Bien, entonces vamos a hacer El modelo Así como ¿Sabes? Vamos a hacer El sujeto de pruebas De aquí de la casa Entonces como que Entramos por aquí Lo brincamos Nos ponemos el F1 Para ver mejor Y como pueden ver Efectivamente el elevador Funciona correctamente Y podremos ir por acá ¡Ay! ¡Ay! Tranquilo bro ¡Ah! Se puede Entonces ponemos Este slab aquí Este otro slab por acá Y el trago Y este otro slab por acá Perfecto Entonces vamos A poner La demás piedra Por aquí O sea Esto va a ser Como El piso igual Sin patrón Ni nada de esas cosas ¿Sabes cómo? O sea El piso que El centro Pues el centro de la casa Donde no hay Como otros bloques diferentes Y ya aquí Voy a empezar a hacer El patrón ¿Cómo lo voy a hacer? Como en Ay que bonito Dios Que bonito Lo voy a hacer como en Birdland Bueno Deja pie Creo que Creo que hay otra mina aún Donde está lo de La Oh sí Aún sigue la mina Ah pero ya no se regenera Creo Sí creo que no se regenera Lol No 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 Este ya no existe Ok perfecto Vamos a empezar a minar Ocupo piedra principalmente Así que Este se me regala ¿Qué onda amigo? Pues ¿Qué pasó? Compañero Te iba a dar algo Ven Ah ok Gracias Muy amables Espero no me desastrolear Cara de Camarón Ay mira Tengo un puente de cuarzo Nada más ¿Por aquí subo? Ok Me asusté Me asusté Pensé que se iba a caer algo Bueno ya Estuve con el señor José 1, 2, 3 Y me di un poquito de piedra No mucho Pero bueno Está bien así Entonces aquí también hay escaleras Oh sí Aquí también hay escaleras Pero bueno Entonces voy a cortar Y bueno Y vamos con el speedrun ¡Gracias! La señorita Luli Le dio un poquitos de stack De Stormbricks Nada más poquitos Porque le dije ¿Tienes piedra? Me dijo Sí Tengo mucha Y dije Ah bueno Bueno mi hijo Piedete pedia Y yo Pues soy bueno Y dije Ok Ok Y ya llegué Y me dio esto Un poquito Muchas gracias desde aquí Saludo para Luli Y para José Que me dieron un poquito de piedra Y yo estuve mirando un poquito Que fue esta que está acá Y pues GG Voy a dejar un poquito Me dio un masía más Pero yo no me cabía Creo que así quedaría bien ¿No? Y de aquí Cuatro también Creo que así Y aquí Cuatro también O tal vez ponga dos No sé cuál le ponga Aquí más o menos Ahora vamos a ver Cómo Aquí me quedo Vamos a ver cómo queda Si le sigo poniendo acá también Ok Porque va a estar en el centro Aquí me queda un superespacio Resuelto Ah fuck ¡Suscríbete al canal! Bien, 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 acabamos de poner los shaders, porque se me olvidaron, pero bueno, aquí estamos con los shaders, y se ven bastante bien, o sea, se ve bastante bien la casita, y se ve bastante bien el mundo, me encantan estos shaders, están súper buenos, y pues bueno, creo que va quedando súper ultra curada, no sé qué me dio esta comida, creo que me la dio alguien que se acaba de salir, ok, no tengo mi espada, tengo mi espada, sí, sí tengo mi espada, gente, amigo, te voy a retear, papu, no, no, si a ti te mando para allá, corre, para allá, compañera, te mato y a ti te mato, perfecto, y a ti te mando para allá, entonces, fuck, otro, otro, tras otro, tras otro, ¿qué iba a decir? voy a dejarla, ahí está, y, a ver, entonces, pues mira, va quedando así, creo que le hice un poquito alta, pero bueno, entonces todos esos huecos van a estar llenos de stone bricks, y yo creo que va a quedar súper buena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!